En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que encontró a María, plena disposibilidad para acoger su palabra, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la salvó diciendo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo, No temas María, porque Dios te ha favorecido. Conseguirás y darás a Dios un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será llamado Santo y será Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez y la que era considerada estéril se encuentra ya en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó. La solemnidad de la Inmaculada Concepción, que hoy día celebramos con toda la Iglesia y que marca el término de este mes bendito, nos ayuda a nosotros a encontrar aquella disponibilidad y acogida, aquella confianza ciega y absoluta sumisión a los proyectos de Dios. Que podamos decir como la Virgen, Yo soy el siervo, la sierva del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Para que el verbo haga carne en las entrañas del mundo y en particular de la Iglesia que peregrina aquí en Budagüel, que el verbo se haga carne en cada rincón y en cada familia de los que queremos celebrar con gozo hoy día esta fiesta tan importante en la vida de la Iglesia y que decir en nuestra devoción popular. Hágase en mí como María para que todos los sueños y palabras de Dios los acajamos con un corazón humilde y sencillo, con un corazón dócil y abierto a las propuestas del Altísimo, como encontró en la humilde sierva a través de la petición del ángel, el propio Dios creador de todas las cosas. Queremos decir, hágase en mí una y otra vez que sea una jesculatoria de fe y de respuesta confiada a todo lo que Dios nos pida, sabiendo que no hay nada imposible para Él y no hay mejor invitación que aceptar su petición. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya tuviese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Al concluir este evento de María, pensemos un momento todo el camino que hemos recorrido y qué gracias deseamos recibir hoy día por medio de la Biblia. que por la intercesión de la Inmaculada Concepción les bendiga hoy el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!